Hola a todos y bienvenidos a un nuevo torneo amiibo. Para celebrar el próximo lanzamiento de Super Smash Bros Ultimate para Nintendo Switch, vamos a realizar un último torneo de Super Smash Bros para Wii U. Las reglas para este torneo son las siguientes. Participarán los 62 amiibos lanzados hasta la fecha en España de la saga Super Smash Bros, entrenados por mí hasta el nivel 50. En la primera ronda habrán 16 batallas, 14 de ellas serán Smash para 4, y las dos restantes serán Smash para 3. Todas las luchas serán a una única vida y serán válidos todos los objetos. En la segunda ronda se enfrentarán los 16 ganadores de la primera ronda en el modo Smash para 8 a 2 vidas. Por último, los dos amiibos finalistas se enfrentarán en un duelo final a 3 vidas. Empezamos ya con la primera batalla que será entre Zelda, Little Mag, Greninja y el Mi Espadadín. ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno, ya! La primera batalla de este torneo se está desarrollando en Dreamland. De momento, el Mi Espadadín empieza muy mal el torneo, al contrario que Little Mag que va ganando. Greninja y Zelda empiezan a perder muchos puntos de vida. Y Zelda y Greninja se convierten en los dos primeros eliminados del torneo. El Mi y Little Mag se han encargado de eliminarlos y la batalla se convierte en un duelo. Amigos, fuera de combate. Finalmente, Little Mag consigue aturdir al Mi Espadadín y gana el combate. ¡Se acabó! La victoria para... ¡Litle Mag! Little Mag ha estado imparable en esta primera batalla y es el primer amigo en pasar a la segunda ronda. No te pierdas en el próximo vídeo la batalla entre Bayonetta, Jugador 2, Ganondorf, Charizard y Link. ¿Quién crees que ganará? Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Suscríbete y sígueme en Twitter!